La primera fiesta del Borrego Estamos terminando la obra del colegio secundario, dos aulas y dos baños para separar lo que es el colegio primario y secundario. También ya nos confirmó el ministro de Educación, Néstor Meiner, que vamos a contar a partir del inicio de clases con la jornada completa para la escuela primaria, que es una noticia importante. Y estamos terminando de gestionar a través del IPB la continuidad de 10 casas que están en ejecución.